¿Qué es un smartwatch y por qué deberías hacerte con uno? ¿Qué es una smartband y por qué deberías hacerte con una? Son las preguntas que vamos a responder o tratar de responder el día de hoy. Bienvenidos a Freakies y Bohemios, mi nombre es Rubén, también conocido como Bencho. Y hoy haremos un episodio cortito nomás, porque me he comprado hace un par de días la Huawei Smartband 6. Este dispositivo, confieso, es el primer reloj o pulsera inteligente que me compro. Y más o menos les puedo dar unas impresiones de cómo me está yendo con este llamado huervo, algo así. Es el nombre friki de este tipo de accesorios. Y bueno, vamos también a contestar esas preguntas que mencionamos al principio. Arrancamos. Señores, el Huawei Band 6, dispositivo que me ha costado 150 soles, más o menos unos 40 o 35 dólares en la actualidad. Bien, me ha ido bastante bien en este par de días. He descubierto algunas cosas interesantes, como que tengo prácticamente a mi disposición un accesorio que me permite saber cuántos pasos doy al día, que me permite tener un acceso rápido al clima, que me permite tener un acceso rápido a las aplicaciones de mi celular, que me permite prácticamente ver la información más relevante de mi día a día, ¿no? Los correos, en general, es como una forma más fácil de ver el celular, ¿no? Pero, ¿qué tanto provecho le estoy sacando? Pues, sinceramente, no tanto. Yo soy una persona que tiene poca actividad física, en realidad. Camino por ahí tres veces por semana, unos 5.000 pasos, no mucho ejercicio, que digamos. Pero yo me imagino que para alguien que realmente hace ejercicio, tiene actividad y está constantemente haciendo algo, sobre todo, por ejemplo, trabajo en la calle o algo por el estilo, este reloj o esta pulsera, en todo caso, le vendría de maravillas. ¿Por qué? Porque es más sencillo ver el reloj que ver el celular. Tener que sacarlo del bolsillo, con el riesgo, además, que eso implica, ¿no? Bueno, este reloj, o esta banda, el nombre es la banda, no tanto reloj. Luego hablaremos de eso. Esta banda tiene, digamos, una pantalla pequeña, pero a la vez muy, de mucha, de mucho brillo, de buen contraste. Es una AMOLED. Casi todos los smartwatches o bandas tienen pantalla AMOLED de este tamaño. Sin embargo, he visto relojes que son con pantallas mucho más grandes, sobre todo los que tienen pantalla redonda, que creo que sí son un poco más llamativos. Pero este en particular, esta banda, me parece que es muy sobria, muy perfil bajo, no llama la atención y eso me gusta bastante, ¿no? ¿Qué más interesante tiene esto? Bueno, mide presión arterial, mide latidos del corazón, mide nivel de estrés. Y en general es muy interesante todos los datos que te lanza prácticamente de manera automática, ¿no? Y así que eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Lo que también hay que tener en cuenta, al menos desde esta banda, no es posible contestar nada, ¿ok? A lo mucho lo que puedes hacer es que cuando te llega una llamada, puedes poner aquí, ahí te sale un botón de contestar llamada y ya, pues, hablas, pero hablas desde, hablas desde el teléfono, no desde aquí, ¿no? No desde la banda. Hay relojes inteligentes que tienen esa opción para hablar desde el mismo reloj. No tengo ahorita un modelo en específico que lo haga, pero ya estamos hablando de accesorios más caros, ¿no? De hecho hay, pues, gamas, así como también en los celulares también hay gamas de relojes inteligentes y yo creo que las pulseras inteligentes están más hechas para lo que es, digamos, rendimiento físico, para gente que hace deporte, para gente que tiene actividad y todo eso. Mientras que los relojes inteligentes son más para utilizarlo como una herramienta más, digamos, adicional al celular, ¿no? Es como para contestar mensajes desde ahí, no sé, regular la música, en fin, para otras cosas de repente más complicadas. Lo que no quiere decir que la pulsera o estas bandas no sirvan, porque en verdad sí son bastante útiles, sobre todo en esos datos de salud que les he comentado. Bien, ahora, ¿vale la pena hacerse con uno de estos dispositivos? Pues, como dije, para personas que hacen actividad, para personas que hacen deporte, tener una pulsera inteligente creo que es una muy buena opción. Bueno, porque son personas que, bueno, yo aún he visto gente corriendo con esas correas que se ponen en el pecho para poner el celular, no sé si lo han visto, y yo lo veo súper incómodo, lo veo, digamos, no tan fácil de llevar, y yo creo que es mucho más sencillo, o sería mucho más sencillo si yo, en caso yo corriera algún día correr, ¿eh? En caso yo corriera, tener un reloj en lugar de esa correa enorme que te pones en el pecho para llevar el celular y tenerlo más a la mano, para mí sería mucho más sencillo tener simplemente la pulsera puesta y con eso ya ver más o menos cuántos kilómetros voy recorriendo, cuántos metros voy recorriendo, no me hace mucho decir, cuántos metros voy recorriendo, cuántos pasos voy, ¿no? Sería mucho más sencillo verlo desde ahí, ¿no? Yo creo que para esas personas es más, mucho más útil tener esta pulsera inteligente. Y los relojes inteligentes, pues como comenté, para gente que prácticamente ya no tiene manos para usar el celular, que el tiempo les queda muy, muy cortito para todo, tener acceso rápido a los correos, a los mensajes, y poder contestarlo desde el mismo reloj, creo que ese sería el foco, el foco, digamos, de venta para estos dispositivos llamados smartwatch, ¿no? ¿Qué marcas hacen smartwatch? La verdad, todas en este momento hacen smartwatch y pulseras inteligentes. Todas las marcas, al menos las conocidas, Samsung, Xiaomi, Huawei, Apple Watch, Samsung, en fin, casi todas las marcas que puedas reconocer o conocer en el mercado tienen relojes inteligentes. Y lo mejor de todo es que los precios van desde los 70, 60 soles, aproximadamente 20 dólares, hasta, no sé, hasta el infinito, porque hay relojes muy, muy caros, como de 800, 700 dólares, que la verdad, pues no sé si valga la pena comprarse algo así, pero en realidad, sí, son dispositivos de alta tecnología, con materiales muy caros, así que ya es para gente que quiere, pues ya más que tener un reloj que lo ayude, pues lucir algo muy caro en el brazo, ¿no? Así que ya cada uno cuando su plata hace lo que quiere, como tal vez ha dicho, ¿no? Entonces, yo creo que más que todo es para, esos son los focos, digamos, de venta de estos dispositivos, y también llamados wearable, como dije anteriormente. Y yo creo que esta banda de Huawei, que está bastante cómoda, me parece un precio bastante competitivo, es recomendable para todo el público, para toda la gente que quiera tener accesos rápidos al celular desde la muñeca, y de paso ver información relevante como los pasos que va andando, las calorías que va quemando, la presión arterial, el nivel de estrés y todo eso. Otra cosa muy bonita que tiene este Huawei Band 6, que me olvidé mencionarlo en su pequeñísima reseña que hice hace un momento, es que si tú estás mucho tiempo en una posición, sea sentado o echado, de repente el reloj detecta tu sedentarismo, se puede decir, y te dice, oye, párate y haz ejercicio, algo así. O sea, no te lo dice así, pero te dice como que, oye, no es muy recomendable estar todo el tiempo en una sola posición, párate y estírate, e incluso te pone como una figurita de una persona haciendo ejercicio, para que más o menos hagas estiramiento, y eso me gusta, o sea, es como que el dispositivo detecta que necesitas eso y te lo pide, ¿no? Entonces, digamos que no solamente es para gente que hace actividad, sino también para gente que quiere hacer actividad, o sea, para gente que de repente quiere pasarse a ese mundo de, 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 digamos, de ser activo, de andar por todos lados, caminar, correr, y que por ahí no se anima del todo. Bueno, este, este reloj te va a animar, sí o sí, porque te está recordando a cada momento que tienes que moverte, y que tienes que hacer ejercicio. Así que, muy, muy interesante esta propuesta. Estoy seguro de que esta opción la tienen otras, otras pulseras, no solamente esta. Las de Xiaomi son las más baratas, he visto que hay de Xiaomi como 80, 70 soles. Pueden también optar por una de ellas, tiene casi todas las opciones que tiene esta, lo he, lo he podido leer en foros. Mentiré por la Huawei, porque me gusta más la marca, porque creo que es una marca que viene haciendo bien las cosas en todo lo que hace, computadoras, celulares, laptops y todo. Y porque hay una buena oferta también por el Cyber Day, o por los Cyber Days de, de esta semana. Así que, bien muchachos, eso sería todo por hoy. Espero que les haya servido de algo este episodio, y nos vemos próximamente en otro episodio de Friggy Seudemios. Yo soy Bencho, y adiós. Gracias. Gracias. Gracias.